¿Cuál es mi color favorito? El sushi ¿Pero mexicana? Los tacos Sí, más o menos Sí, pero sí, la ganó, la ganó ¡La gané! ¡La gané! ¡Dos le tiré! ¡Dos! ¡Ey! ¡Son dos puntos! ¡Son dos puntos! ¡No! ¡Son dos! Comenten acá abajo ¿Cuál es mi color favorito? El blanco Siempre te pones el blanco El blanco es mi color favorito Sí, el blanco En un video lo digo encima Te creo que lo veas El azul ¡No! Es un trampo No, en un video En un video lo digo El azul de Francia ¿Cuál es mi animal favorito? ¿Cuánto? El hamster ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Te gusta el hamster? ¿O el gato? ¡No! Es que nunca has visto un animal ¿Qué? Mucha forma de un animal No es mi cara de eso del hamster ¿Eh? No es mi cara de eso Ah, la cosita esa que tenés en tu cama La ratita, pero no sé cómo se llama ¿No? No, la tortuga ¿La tortuga eso? No, perdió Perdió, perdió ¿Sí o no? No me salí de nombre Le dije cápter a la tortuga Bueno ¿Qué? Cápter con tortuga ¿Cuál es mi banda favorita? ¿Tu banda favorita? Uy ¿Pero de cumbia? No No, no Mi banda favorita Mi canal de YouTube lo digo One Direction No No Ah Va a tirar vallas con la duda para evitar Ya sin vida Pero eso Pero Espérate Es una banda No, eso no es una banda Sí No, 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 no Eso no es una banda Espérate, no Quiero, quiero ganar Quiero ganar No es una banda Yo sin vida No es una banda Banda es cuando está incorporada a un montón de gente No es una banda No es una banda No es una banda No es una banda